hola les habla el doctor william gallego bueno en esta ocasión vamos a hablar sobre este defecto de carácter que es la envidia es algo bastante mente negativo y que todos de alguna forma lo hemos practicado es algo muy negativo no te ayuda para nada por lo general la gente lo nota de que hablas mal de todo el mundo y tiene que ver con la injuria más que todo la envidia es que estás envidiando a alguien porque porque no te gusta esa persona porque tiene algo que tú quisieras tener entonces tú quieres bajar esa persona para tu quedar mejor y eso no se hace no está bien juzgar a nadie no está bien criticar a nadie si no tienes algo bueno que decirme es mejor no decirlo elige un día en el que no vas a juzgar a nadie no vas a decir absolutamente nada mal de nadie si no vas a bendecir todo lo que tienes vas a agradecer todo lo que tienes y vas a bendecir a todo el mundo incluyendo a la gente que te ha hecho daño y te vas a dar cuenta cómo es una práctica espiritual que se requiere de humildad se requiere de reconocimiento de que yo me dé cuenta que esta conducta no es positiva si todos somos uno y si la misma energía se maneja y si estamos vibrando si estamos bajo una ley de vibración tenemos que vibrar alto y para vibrar alto no puedes estar enjuiciando otra persona no puede seguir estar envidiando estar deseándole o criticándole algo a nadie eso no es algo positivo y no te va a ayudar para nada por eso la envidia es un defecto de carácter nos vemos pronto